Si hay una manipulación que hizo definitivamente el PLD, en este caso Ariel Jiménez, que yo no me puedo quedar callado. Juan Ariel. Juan Ariel. Él dijo ayer, en los treinta y pico de días, algo así, que lleva el PRM ya ha cogido más préstamos, que un volumen de préstamos, algo así como que cuando terminen los cuatro años será el doble, el triple, de lo que cogió el PLD en los últimos cuatro o ocho años. La deuda, se refirió a la deuda. En el primer año. La deuda pública. Ok, sí, pero no es lo mismo. Sí, claro. Y usted lo sabe. No es lo mismo, usted lo sabe. Mire, estamos ahora en una crisis donde la economía se ha paralizado, no por culpa del PLD, tampoco por culpa del PRM. Estamos en una situación extraordinaria, en la cual la economía dominicana y todas las economías del mundo están paralizadas y entonces, obligatoriamente, hay que recurrir al préstamo. No es lo mismo que pasó con el PLD. Mira como un crecimiento de un 6% anual con una inflación de apenas un 2.7%. Entonces, en esa situación coyuntura de ciclo de crecimiento elevado, incluso el crecimiento más alto de América Latina, entonces, en esa situación fue que no debió de cogerse prestado, porque ahí se están las condiciones para no tener que coger prestado, porque incluso en cada uno de esos años la economía creció por encima de lo que pronosticaba el Banco Central y pronosticaban los organismos internacionales. En consecuencia, crecer por encima implica tener más recaudaciones de lo que se presupuestaba de manera ordinaria. Sin olvidar, Edmundo, que la crisis sanitaria precisamente inició en la última etapa del gobierno del PLD. No, no me estoy refiriendo a esa parte. ¿A los préstamos? No, no, es que no estoy refiriéndome a esa parte del PLD. Me estoy refiriendo a los 7 años y medio, vamos a ponerlo así, 7 años y medio antes de que entrara la pandemia que tuvimos un excelente desempeño económico a nivel de crecimiento. Entonces, si tú tienes un crecimiento de 6.2% y una inflación de 2.7% promedio, entonces tú creaste las condiciones necesarias para en vez, como hizo León en el 96.000, para tú en vez de aumentar la deuda, disminuirla. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo hiciste, pasó por dos cosas. Uno, porque quisiste coger prestado para otras cosas que no iban. Dos, porque usaste el dinero, mucho de eso, indebidamente, dispendioso. Y tres, porque no quisiste hacer la reforma fiscal. Si tú hubieses hecho el momento adecuado para hacer la reforma, que ahora va a tener que hacerse de una manera severa, dura para todos los sectores de la economía. Si se hubiese hecho cuatro años atrás, la deuda pública ahora no representara. Si se hubiese hecho el pacto eléctrico, el pacto fiscal, la deuda pública ahora no representara un 60% del PIB, andara por el 30%. Y ahora el gobierno, en esta situación de crisis, pudiera coger prestado sin el temor de que la deuda desborde la capacidad financiera del Estado en poco tiempo. En poco tiempo. Si se hubiese hecho eso, es verdad que se incrementaron sustancialmente la cantidad de empleo, o que disminuyó el empleo. Es verdad que disminuyó la pobreza y la indigencia. Pero si se hubiesen hecho las reformas, todavía el crecimiento hubiese sido más elevado, hubiese sido mucho más equitativo, hubiese menos pobreza, hubiese menos delincuencia, y se hubiese creado más empleos. O sea, no cabe duda de que todavía en lo que el PLD fue buenísimo, que fue manteniendo la estabilidad macroeconómica, pero lo hizo sobre la base de estar constantemente, y creció el país, y se mantuvo la estabilidad macroeconómica. Pero tuvo un efecto nocivo, que fue exceso de préstamo, porque hubo un dispendio y porque hubo mucha corrupción. De seguro que una cantidad importante de los recursos de la corrupción que se fue para el bolsillo de funcionarios y de empresarios. Si está la prueba que lo metan para eso. De funcionarios y de empresarios. Tránquenlo. Bueno, yo lo digo de otra manera, yo no tengo la prueba, yo tengo una auditoría visual. Yo tengo una auditoría visual. Pero eso no cuenta al final. Bueno, pero nadie es tonto. Hay una auditoría visual de militares, de policías y de empresarios que le subió, le aumentó la riqueza de una manera abismal, impresionante, hasta indecente. Pero la oposición también se enriqueció con esos gobiernos. Bueno, que lo castiguen también. Mira la declaración jurada de muchos. Yo estoy atacando la corrupción, no importa de quién.